8 o 4 minutos en todo nuestro país, vamos a la actualidad cultural. Ya se encuentra con nosotros la periodista Naisley Vecino. Muy buenos días. Muy buenos días Pablo, el saludo para ti por supuesto para toda la teleaudiencia en esta jornada de sábado. Una nueva edición de Cuba Disco llegará del 12 al 19 de mayo. El programa del evento incluye presentaciones en centros culturales y teatros, así como galas artísticas, agasajos a Colombia y a la música campesina. Se propone además un nuevo encuentro del Simposio Internacional y una gran feria de la música en el pabellón Cuba. Cuba Disco 2024 será una nueva oportunidad para la música cubana. En conferencia de prensa se ofrecieron detalles de la categoría Premio Internacional, que presenta esta vez nueve producciones discográficas colombianas en nominación. Igualmente se compartieron detalles sobre las presentaciones musicales que acompañarán esta fiesta. Llegarán a diversos centros culturales en la capital, al Teatro Nacional y un gran huateque. Este 17 de mayo será parte de esta cita y no solo se realizará en La Habana, sino también en 11 provincias del país. El premio Cuba Disco hace gala nuevamente del prestigio, la calidad y la seducción de la discografía cubana y de la discografía también que nos regalan muchos de los amantes de la música cubana en el mundo. Tenemos una representación importante de artistas extranjeros que comparten producciones con músicos cubanos. La fiesta del disco cubano también presentará una gran feria y estarán participando artesanos y disqueras. La feria será en el pabellón Cuba del 13 al 19 de mayo, en el horario de 9 de la mañana a 8 de la noche. Las presentaciones en este espacio forman parte del homenaje del Cuba Disco y la Asociación Hermanos Aís al Día Nacional del Son. Como parte del evento tendrá lugar el espacio Música de Concierto Más Cerca de Ti, que llegará a comunidades como El Cotorro, San Miguel del Padrón y otros municipios. Invitados internacionales de más de nueve países formarán parte de este Cuba Disco. Bueno, estar en la isla de la música y que te nominen para un premio como mejor álbum de coproducción internacional es un sueño. Es verdaderamente un sueño. Yo estoy encantado de estar en la patria de Pablo Blanés, de Silvio Rodríguez, de Martín, de María Teresa Vera, de tantos ilustres de la música cubana. Versos en la piel es un sueño, es un sueño de Pedro y un sueño mío. Bueno, llegamos dos años haciendo esta producción. Pedro es un poeta y apareció este disco lindísimo donde hay poesía, donde hay música, donde hay, es un híbrido, es una mezcla de ritmo, tanto de Andalucía como de Cuba. Una vez más llegará el simposio internacional Cuba Disco desde el Salón de Mayo del Pabellón Cuba, con la presentación de primera línea. Cuba Disco 2024 será una forma también de abrazar a grupos portadores de la cultura cubana, de Pinal del Río, Matanzas, y un panel homenaje al original de Manzanillo. Elena Godínez Dalmau, Canal Cubano, de Noticias. Avanzamos con otro tema de gran interés por estos días en materia cultural. Las Romerías de Mayo en la provincia de Holguín reúnen a creadores de varias generaciones en el Congreso de Pensamiento y Premio para Jóvenes Investigadores Memoria Nuestra 2024. En la tarde de ayer se inauguró el evento con la presencia del Premio Nacional de Cine Manuel Herrera y el director del Centro de Investigaciones Literarias de Casa de las Américas, Jorge Forné. El Congreso de Pensamiento y Premio para Jóvenes Investigadores Memoria Nuestra es un espacio de intercambio que propicia desde las Romerías de Mayo en la ciudad de Holguín el debate sobre temas del ámbito cultural y literario. En esta edición 31 está dedicado a los 65 años de Casa de las Américas y el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos. Para que los jóvenes creadores, los jóvenes investigadores de todas las partes de Cuba confluyan acá en Holguín, en este espacio de las Romerías de Mayo, para intercambiar saberes, intercambiar experiencias sobre disímiles temáticas. Vemos que en las tardes están siempre estas conferencias teóricas, pero en las mañanas también sisionan las presentaciones de las ponencias. Un placer inmenso compartir aquí con tantas personalidades de la cultura. No solo para crecer uno como intelectual y como joven, sino para aprender de ese saber colectivo que ofrece todo este movimiento artístico joven a nivel del país. En su jornada inaugural contó con el panel Compartiendo Memorias a cargo del Premio Nacional de Cine Manuel Herrera y el director del Centro de Investigaciones Literarias de Casa de las Américas, Jorge Forné. Realmente es muy importante tener este contacto con jóvenes investigadores que realmente pienso que lo pueda estimular a investigar esa realidad. Investigar esa realidad de la que hablamos, que es la historia del ICAI, la historia de la Casa de las Américas, y que debe ser investigada, debe ser investigada a fondo. Creo que es una buena manera de repensar toda una historia cultural de la que la propia Asociación Hermano Saiz y las propias Romerías son herederas. No se puede entender lo que está ocurriendo, lo que ocurre en la cultura cubana sin entender toda esa historia. La clausura del Congreso de Pensamiento y Premio para Jóvenes Investigadores Memoria Nuestra 2024, organizado por la Asociación Hermano Saiz, tendrá lugar el próximo día 7 en el Festival Mundial de Juventudes Artísticas Romerías de Mayo, con la conferencia magistral del presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto, y la entrega de los reconocimientos a investigaciones ganadoras y los premios de honor a destacadas personalidades de la cultura. Inés Castro Machado, Canal Cubano de Noticias. El cine de San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeca, acogió la presentación de la película alemana Mañana en algún lugar junto al mar. Fue esa la primera de las actividades de la Cuarta Muestra Internacional de Cine Educativo MICE, un evento que coordina el Instituto de Investigación Juan Marinelo, en alianza con el ICAIC y el Ministerio de Educación. Entre el asombro y la certeza de que es real, estudiantes y profesores de San José de las Lajas recibieron a los integrantes del colectivo de realización de la película alemana Mañana en algún lugar junto al mar, historia que desde el dolor por la pérdida de un amigo se convierte en un canto a la amistad y el amor. El público es increíblemente encantador y fue un placer de compartirlo con ustedes. Las preguntas están con muy humor y sí, es muy bonito en Cuba. Los realizadores del filme y quienes desde Cuba y España coordinan la Muestra Internacional de Cine Educativo, disfrutaron de la avidez del público por conocer detalles del proceso de filmación de mañana en algún lugar junto al mar. Estoy muy contenta porque pude ver una película alemana y pude conocer a su director, me gustó mucho. Es una historia de amor y de amistad también porque eran dos mejores amigos y uno se murió tristemente. El filme se exhibe por primera vez fuera de Europa y su guión está inspirado en la novela de la escritora alemana Adriana Copescu. En el encuentro también trascendió que la cinta fue ganadora de un importante festival cinematográfico. Nuestro festival Schlinger tiene ya 30 años en el mundo y de esta forma hemos estado llevando nuestras películas en idioma alemán. Tenemos diferentes eventos, hace unos 30 días estuvimos en Ubekistán, igualmente hemos estado en Tokio, en Chile, en México y estamos muy orgullosos de poder traer una película alemana aquí a Cuba. La presentación en San José de las Lajas es la antesala de la cuarta edición de la Muestra Internacional de Cine Educativo que se realizará en todo el país del 6 al 12 de mayo. El evento coordinado por el Centro de Investigación Cultural Juan Marinelo en alianza con el Ministerio de Educación y el ICAI llegará a 190 cines del país y a las escuelas con producciones realizadas por colectivos infantiles y juveniles de Cuba, Latinoamérica y España. Este año llegaron 171 materiales hechos por los niños y las niñas y estos materiales se están viendo en todas las escuelas del país. Y por el otro lado también tenemos una muestra de 27 filmes, tanto de Cuba como de otros países. La Muestra Internacional de Cine Educativo surgió hace más de una década en España y Cuba es uno de los países que integran la red. En España tenemos dos sedes que es Valencia y Madrid, en Latinoamérica está MICE Santa Fe en Argentina, MICE Galápagos, vamos a reanudar MICE México y MICE Cuba. Y después también tenemos una MICE en los campos de refugiados saharauis del Sáhara. La Muestra Internacional de Cine Educativo, por sus siglas MICE, tiene entre sus líneas de desarrollo promover la producción cinematográfica en los escenarios escolares y que los medios audiovisuales se conviertan en herramienta para el aprendizaje. La cuarta edición del evento en Cuba está dedicada a Elcidio Valdés, memorable personaje creado por Juan Padrón hace 50 años y el país invitado es Francia. Del 6 al 12 de mayo, Muestra Internacional de Cine Educativo. Geo Viñales y Jenny Fleites, Canal Cubano de Noticias. Nos vamos hacia el centro del país, el público de Santa Clara recibió al cantautor cubano Pedro Luis Ferrer, quien regresó luego de varios años a la provincia de Villa Clara para ofrecer un concierto en el patio del Centro Cultural El Mejunje. El autor cubano Pedro Luis Ferrer ofreció un concierto en el emblemático Centro Cultural El Mejunje en la ciudad de Santa Clara. El pensador y siempre poeta agradeció la posibilidad del reencuentro, la afluencia de varias generaciones de públicos al espacio y el calor humano que lo incitó con respeto a repasar varios de sus temas antológicos, entre otras múltiples páginas que quiso regalar. Sones, guarachas, canciones de amor y mucha poesía a través de un discurso artístico fueron medidores de la aceptación de su obra en el amplio público, acompañado siempre por su hija Lena y por el pequeño grupo donde el cantautor hizo gala de su destreza con las cuerdas, con el pensamiento y con su voz. Visiblemente emocionado Pedro Luis Ferrer se llevó de Santa Clara prolongados aplausos, flores en representación del pueblo y una obra martiana a la usanza del pintor Mario Fabelo que la entregó agradeciendo su presencia en nombre de los artistas. De este Villa Clara, Hilda Cárdenas Conhielo, Canal Cubano de Noticias. Mientras, en el Centro de Interpretación Tamagüey, Ciudad Patrimonio, perteneciente a la Oficina del Historiador, se exhibe una muestra en barro de la artesana Anaelia Gutiérrez sobre inmuebles significativos de la provincia. A través del barro, la artesana artista Anaelia Gutiérrez descubre una ciudad con 510 años. Buscó motivos para reflejar rasgos distintivos de la antigua Villa Principeña en la muestra personal Ani Barro y Arquitectura que se exhibe en el Centro de Interpretación Tamagüey, Ciudad Patrimonio, perteneciente a la Oficina del Historiador. Es una retrospectiva de mi obra, de las diferentes exposiciones que yo he hecho a lo largo del tiempo que llevo trabajando en la cerámica. Son de barro, cerámica con engobe. Todas las obras tienen la caracterización de lo que es Tamagüey, porque son fachadas coloniales. Las que tienen las muñecas son cada una de las fachadas más representativas de nuestra ciudad. Obras de diferentes lugares de la urbe brotan de sus manos, piezas que demuestran búsqueda constante. Artífices del Camagüey colonial, la artesana artista Anaelia Gutiérrez incorpora en su exposición lo tradicional, atrevido y técnico entre la arquitectura y el barro. En Camagüey, Aimea Mariguz, Canal Cubano de Noticias. La galería Espacio Abierto de la revista Revolución y Cultura exhibe desde este viernes y hasta el próximo 3 de junio la exposición Bohemia Promotora de Cultura en homenaje al aniversario 116 de esa emblemática publicación. La muestra propone un acercamiento a parte de la memoria visual de la más antigua de las revistas cubanas. Recoge algunos de los acontecimientos culturales más importantes de los últimos años en nuestro país, así como fotografías de personalidades destacadas presentes también desde una mirada más contemporánea, imágenes de la vida cotidiana, tradiciones literarias, artísticas y patrimoniales y una selección de portadas que aluden a temáticas diversas incluidas en diferentes ediciones de la revista. Bohemia Promotora de Cultura estará abierta al público cada martes, miércoles y jueves en la tarde en la sede de la Galería Espacio Abierto en la capital. Y Cuba continúa rumbo al récord mundial y nacional de bailes populares y deportivos. Como parte del programa del evento, este viernes el Hotel Nacional acogió al Foro Internacional de Baile Casino, un evento teórico que reunió a delegados nacionales y foráneos para dialogar sobre la vigencia de esta danza tan popular en nuestro país. La periodista Elena Godínez nuevamente nos trae detalles. Veamos. Fundadores del casino y premios nacionales como los maestros Graciela Chao, Johanes García y Alfredo Farril formaron parte del Foro Internacional de Baile Casino que tuvo como objetivos promover y potenciar uno de los bailes populares tradicionales devenidos del son cubano, el casino. La cita comenzó con una gran demostración de este baile por varias generaciones. Imagínate tú, yo soy de la casinera fundadora, yo defensora de todo lo cubano, de todos los bailes cubanos, pero del casino fundamentalmente, como yo expresé hoy ahí, 60 años, 60 años bailando casino en nuestro pueblo, de tres generaciones bailando casino. Estamos a pocas horas de celebrar el año, aquel 7 de mayo, cuando iniciamos con la primera puesta, digamos, en escena de nuestros primeros bailadores en todo el país. Y realmente es una gran fiesta, es una alegría no solo para nosotros, la institución, sino también una alegría para todo el pueblo, para todos aquellos bailadores, bailadoras que se han ido sumando poco a poco a este gran récord, a esta gran fiesta del casino en Cuba. Estamos hablando ya de más de 3.000 participantes en todo el país. Bueno, primero decirte como casinero, participar en este foro con las leyendas del casino, con la historia viva de esta historia que se sigue escribiendo día a día, de lo que significa el son, de lo que significa el casino. Estar aquí entre ustedes, estar entre ellos, es verdad, es un sueño cumplido como casinero, por supuesto. Tenemos los árbitros, tenemos los jueces de tiempo, y el representante del INDER que nos va a acompañar para que la organización sea lo más adecuada posible. Desde la enseñanza artística, el Sistema Nacional de Casas de Cultura, y acompañados por experiencias internacionales, se unificaron criterios técnicos e históricos sobre el baile casino. Soy veladora de casino desde hace 56 años. Este movimiento preparatorio para la mega rueda ha sido algo sensacional. Y yo voy a resaltar el papel de la mujer. La mujer deja sus responsabilidades e incorporado a este movimiento. Para mí en particular ha sido un reto, porque he aprendido a llevar, es decir, a ocupar el rol que normalmente hacen los hombres de guiar e iniciar las figuras. Desde hace meses estamos ensayando y ensayando, pero sí lo vamos a lograr. Ahí en La Piragua, tú verás que va a haber tremenda alegría, tremendo entusiasmo, tantas ruedas de casino, que yo me siento orgullosa, yo me siento muy bien. Cuba seguirá haciendo historias rumbo a los récords mundiales, bailando casino. Elena Gaudínez Salmau, Canal Cubano, de Noticias. Con este reporte me despido. Tenga una excelente jornada de sábado, también muy buen fin de semana. Buenos días.